Hay gente que con sólo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Que con sólo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otra zona. Nos hace recorrer toda la magia. Y uno se va de novio con la vida desterrando una muerte solitaria. Pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. La música es información. Liza y llana. Tres minutos de información. Por eso muchos la utilizan a la música como una manera de documentar, de mostrar, de confirmar paisajes, aunque generalmente se lo lleve para el lado de lo romántico. Lo romántico es una categoría dentro de todo lo que es la vasta cultura del mundo que ha tenido mejor prensa que otras. En el sentido de que es una temática a la que los autores siempre han estado más ligados que, por ejemplo, a la épica o a lo contestatario o a lo panfletario o a lo paisajístico del amor. El amor como... Este es un invento de los alemanes del siglo XVIII. La idea romántica que llega a nuestros días. Y digo, la música es información y dura a veces tres minutos, pero con un valor agregado muy grande. Es decir, representa en quien recibe la información una cantidad de cuestiones que lo hacen fabricar nostalgias, presagiar encuentros, vivir una ruta paisajística, introducirse en los terrenos místicos, estar en estado contemplativo, infinidad de cosas. Eso provoca la música. Y quien distribuye música por cualquier medio debe tener en cuenta esas cosas para apelar con eso a conseguir lo que del otro lado significa la habitación del sonido. Lo del habitante del sonido.